En el caso de Jonathan Josué Portobanco Blandón, se le condenó por los delitos de asesinato, a roba agravado y violación agravada, a la pena de 44 años de prisión. Sin embargo, por mandato constitucional, él va a cumplir la pena de 30 años de prisión. En el caso de Jonathan Josué Portobanco Blandón, se encontró culpado por el delito de asesinato agravado y roba agravado en perjuicio de María Lévia Arguez Montalbán. Y se le condenó a la pena de 29 años de prisión. Esas son las generalidades de la parte resolutiva de la sentencia que el día de hoy el suscripto judicial le acaba de notificar a los acusados. ¿Maneja un poco de este caso? ¿En los hechos? ¿En qué sentido? ¿La relación de hechos? Sí, la relación fáctica que se encuentra en el libro del acusatorio narra los hechos sucedidos que han acontecido en el 11 de agosto del año 2017, aproximadamente entre las 10 y las 12 de la noche, es que los acusados entraron a la vivienda de la oxisa, de la víctima. Uno de ellos la violó a la víctima, luego la procedieron a asesinar y robarle los bienes que la víctima poseía, los bienes que están inclusive caracterizados en la acusación. 44 años de prisión, en el caso de Jonathan Puerto Banco Blandón, sin embargo, como les había repetido por mandato constitucional, va a cumplir la pena de 30 años de prisión. ¿Cuáles son los delitos que ocurrieron en el caso de Jonathan Puerto Banco Blandón? Asesinato agravado, robo agravado y violación agravada. Asesinato agravado y robo agravado. ¿Estuvo presente en la familia de la víctima? Estuvo presente la hija de la víctima, así de. Y estuvo acompañada por su representante legal. Únicamente. ¿Dónde ocurrió esto?